¿Qué es la diferencia de las diferencias? Las diferencias son grandes. Por ejemplo, aquí en Europa, donde estamos haciendo muchos proyectos de investigación, estamos en, como digamos en inglés, cutting edge, de lo que hay, no sólo en las tecnologías para reutilizar el agua y sacar los beneficios que estamos viendo en las aguas negras y aguas grises para su reutilización, para intentar generar energía desde estas plantas de tratamiento de aguas. Y, al final, lo que estamos haciendo nosotros en Europa es innovando sobre los temas de modelos económicos y sociales para ver cómo podemos tener una sostenibilidad sobre este recurso aquí en Europa. Luego, cuando vemos los proyectos que estamos haciendo en América Latina y en África principalmente, vemos que los problemas son locales, como son locales aquí. Entonces, este es un tema muy parecido, como tenemos en todo el mundo, ¿no? Los problemas de agua son problemas locales. Pero en América Latina y en África, hay muchos problemas de acceso de agua. Y, entonces, este problema de acceso de agua también necesita su investigación sobre los modelos económicos y sociales. y la manera en que la gente pueda relacionarse mejor y saber qué tipo de políticas que están haciendo cada país para que estas políticas se trasladen hasta la población local y la población local son los que benefician sobre este tema. ¡Gracias!